Vamos, vamos, vamos ¿Qué le empieza? ¡Layme! ¡Vale, Dayme! ¡Layme! ¡Layme! Buscó la música, se retiró del free Muchas personas sabemos que fue así Yo entiendo el problema para ti Juegas al béisbol pero nunca le pegaste a un objeto ¡Ay! Yo conmigo encima nunca me difame Dice que yo me retire Que el problema pesa en quien te extrañe Mira, sabemos de que te deje engaño Yo vivo mis acciones No es mi culpa que a vos te dañen ¡No me dañaste, hermano! ¡Sale que te da de verga lo que hagas con tu vida! Y si te haces una certa ¡Hey, hermano! ¿Qué se sostuvo? No se puede extrañar aquello que nunca se tuvo ¡No te jodas, maderma! No destellas si no te importa mi vida Porque ahora hablas de ella Ya viste, brother El problema es que la boca te sella Porque vives más el polvo Más no encuentras las estrellas ¡No! No voy a explicar dentro del empaque No es hablar de ella Yo hablo y lo sientes como ataque ¿Entiendes ese tema? Si de hablar de tu vida Ese es tu problema No, no vengo a hablar de ella Aunque de ella más que vos Porque yo me di cuenta Que la acción no demuestra su voz Y no huyo Yo estoy perseverante Y te reviento esa bocina A base de parlantes A base de parlantes En mucha parla En mucha charla Lo captas En esta karma Ey A base del parlante En la zona A base del parlante Pero su voz ya no embolla No, no hay nada que está funcionando Porque no es parloteo Si charlo veo Que vos te vas llorando ¿Entendiste, brother? Por eso lo mío es tranqui Hoy te llevan por jugar Con los Charly, Charly, Charly Charly, Charly, Charly Hay descanso Charly, hay que darles Un poquito más de Manson ¿No lo entendiste? Que la cosa no es sencilla Charly Manson Quiere mi costilla Ok, no, no era De Charly Manson Pero habla de eso Para explicarles Yo prefiero un Ayo Hanson ¿Entendiste? Es como un choski O como Charly Sería Don Pufo ¡Bien! Siente el aplauso, por favor En 3, 2, 1 Ok, solo sos de amenaza Porque eso es lo que te gusta Y al final El perro que más ladra No me asusta ¿Entendiste, brother? Sos tarado Porque tenés una fórmula Le pongo paréntesis Pa' quitarte lo elevado Porque yo funciono como quiero Ya viste juego con los números Y por eso capoteo pero De que estos rappers No te espero La fórmula no funciona Si el cálculo Allá tiene un efecto perecedero Me voy a replicar Todo se certifica Y parece que es un grande Ahora que se salpica Yo soy profesor Si alguien me lo explica Porque mi fórmula Me se hizo tener Tres chicas Ey, hermano Esto es oportuno Mi fórmula Yo te lo digo Porque es número uno Explicaré que se promulga Tu fórmula En velocidad Amenaza con las curvas No amenaza Porque siempre crezco Vos querés subir pantallas Para imitarme Tengo la fórmula De Francesco Ya viste Soy honesto En base a no tirarte amenazas Ni atacarte Es que crezco No entiendes Brother Porque yo hago que te abra Yo saco el puñal No ocupo las palabras Y si ocupo las palabras Es para tu autoestima Para mostrarte Que ni encima Podemos estar encima Yo puedo estar encima Y te puedo ganar De hecho te mato Y no lo hago Sin amenazar Ey, que es lo que te fastidia Cuando no puedes Con el oponente Siempre amenaza en la familia Eres de que esa basura Por eso esa fórmula Te falla siempre En tus estructuras No lo has entendido Cabrón Nadie es X Cuando la fórmula Es parte de la ecuación Yo no voy Mi amenaza Vengo a explicarte Yo no te amenazo Desaparezco No encuentro en el pueblo Porque sé reciclarle Ey, brother No vas a contestarme Y me digan que yo te quiebre Cuando mis ideas arme Porque vuelvo tranquilo Porque yo no me quedo Mis fórmulas son escritadas Con una ventra De un despejo Mira, brother Por eso no creo que puedas Van encriptadas Y no las puedes comprar Ni con criptomonedas Digo que no monedas Entonces de quién te quejas Yo te lo digo Voy a dejar en las rejas ¿Qué fue lo que le pasó? Es un policía Que se le escapan La fórmula le falló ¿Por qué? Puso las barras muy mal Había una amenaza De que al Raimi Quizás lo iban a matar Ey, hermano ¿Qué fue lo que pasó, bro? Después de eso Busco la fórmula Al profesor Para mí eso no era corrosivo Yo tengo la fórmula Para mi sustancia Y no me amenazan Mientras no escuche Mi sustantivo Digo, lo entendiste Brother, sosarado La fórmula del núcleo No estás en mi predicado Saber yo cómo Ese que te he funcionado Soy el núcleo De tu oración No tenés significado Si en el lógico Te he demostrado Ya viste, brother Te puse fórmula Concierres estas cuadras No estoy en tu predicado Que es cierto No estoy ahí Eso es muy cierto Pero no sería Porque muerto No estoy en el predicado Alguien que solo amenaza Con verbos Porque las palabras No te sirven Que adivinas la rima Eso a ti te exiges Pero esto es free Que me las adivinen Eso no es amenaza Para mí Vamos con la decisión De los jueces A la cuenta de tres Dos Uno Reflijos Claro que tiene sentido Parece que toda la cruz De la enfermera Raimi ha crecido Parece que eso A Raimi sí que le ha dolido Pero siempre van a llegar Nuevas águilas Cuando una puta Jabando en el niño Que ella ya en sí Te frenen el free Por eso otra vez Que lo hago así Porque es que hay problema Que el majeja Habla de la mayor persona Porque nunca me hablas de ti Oye ¿Cuál es el problema bro? Ya ves esto La rima es honesta Soy como un examen En mi gran dictamen Nunca me diste respuesta Hermano Hermano Eso te lo digo en sinónimo Parece que yo rimo En este momento Pero te lo hago De una forma que es muy lógico Hermano Voy a ser el próximo Yo no hablo del mejor de mí Hablo de ti Porque yo me veo a mí Como veo a mi próximo Pero no sos un sinónimo Es lógico Voy a describirlo Me mandan diccionarios Para que pueda corregirlos ¿Cómo vas a decirme nada? Mi bro No te arrojas Porque tú no lees libros Pero vives de las hojas Hermano Hermano Que cosa más ambigua Corriges diccionarios Mientras comes riguas Por favor Así la cosa es tan continua Hay nuevos testamentos Pero se lee en la antigua Se lee en la antigua Brother Pero sabes que sos tarado Porque si se lee en la antigua En el antiguo testamento Está todo lo que ha pasado Mientras al muerte El nombre de Ricardo Ahí no se ha encontrado ¿Cómo se piensa Que entre la historia De los hechos No tengas un legado? No, no, no tengo un legado Porque ahí no había nacido Te lo voy a explicar Porque parece que eso te ha dolido Te voy a explicar ¿Qué es lo que le pasa? Este puto cartino Quiere pensar que el legado Se nace Pero el legado Se hace en el camino En el camino Pero sabes que yo te quiero Caraguillante Por eso yo te hago porquería Ya viste No había nacido Yo fui hijo Un contenido Por mi serón Profecía Mira me niga Así me reta Este raper Nunca ya la completa Porque hoy moré Por tu lengua Estás en los tiempos De antes Un falso poeta Falso poeta Te lo voy a explicar Justo en el momento Te lo voy a explicar De una forma Que ahora se inclusa Hermano Este lobo Hoy se come caperuzas No es que yo no he nacido La profecía Está con la ruleta rusa Porque de mi depende tu luz Yo el piebo Sos el fulminante Aquel dijo que el poeta Es muerto Si es porque sos Un cadáver andante Te doy una respuesta Brother Pero te salgo adelante Te doy oportunidades Para que avances Y lo encuentras Al gigante No hermano Hermano La cosa no me abruma Cuando el pota se muere Siempre levantan las plumas Hermano Hermano Te di de la neta El poeta Está muerto Mientras se vive en sus letras Pero sabes que yo te tiro Cada gestante Porque para tu ritmo Te tiro Para que te doble Sabes que tengo tanto nivel Súbele al fuego O morí alto al fuego Tengo más respuestas Pero te vas Porque por más que lo intentaste No cruzaste mi interfaz Tiempo Fuerte el aplauso Para Dermy Para Ray Ahora sí Vamos con una decisión A la cuenta de Tres Dos Uno Uno Cuando quiera bro Ok mi rima es honesta Yo pongo en calma Porque yo soy el alma En la fiesta Vos sos el agua Fiesta Tu sueño lo está logrando La réplica Poder sacarla Pero este es el origen Vengo a levantarte del sueño A base de patadas Son un estúpido Incongruente Y en serio Un gran demente Le tiras a alguien Que te da la vida Cuando te está sudando La frente Le tiras a alguien Maldito renacuajo Le estás tirando a alguien Que te da la energía Para tu trabajo Me está sobrando la frente Porque el sudor Fue por mi cuenta No por el oponente Lo entendiste brother No tienes lema Con vos practicos Saco de boxeo Porque te sobra la arena Ay Me sobra la arena Esa es la realidad Si yo entreno Con sacos de arena Es porque así mido Mi tiempo O sea que pelearé Una eternidad Si Ya lo entendiste Eres mi saco de boxeo Compa Y tu tiempo de vida Se acaba Y sé que el saco Se rompa No hiciste que el saco Se rompa Te vine a exhibir Vive una eternidad Con vos experimento Mil maneras de morir Te ocupo para el intento No entendés tarado Porque te mato en todas De matarte Hasta estoy cansado Mil maneras de morir Si Claro A Raimi le hacemos la funa De mil maneras de morir Él se murió como ninguna Moriste de la única manera Que no se podía morir Moriste Dando tu último aliento Sin poder sonreír Sin poder sonreír Sin roír De la última morir Como ninguna Moriste de la peor forma Sin sentarte en tu cuna Lo que entendiste Yo te respondo Porque tengo el modo Mi rima no es hambruna Tengo mil maneras de morir Muero de una No me matan Ni en la tribuna Última Claro Cuando yo morí Quizás No lo hice en mi cuna Y eso es muy cierto Morí en el ataúd Porque es mejor morir En un ataúd o en la tierra Que nacer en una cuna muerto Eso fue lo que a Raimi le pasó Vivió a Desma vivo Y no le gustó Fue como cuando Broly Vio a Kakaroto Lloró Y no le gustó Dos Uno Alagra ¡Réplica! Dos Uno Tiene No me dictan la sentencia No hay crimen Porque no pueden dictar Hasta que el cadáver no respire Pero no hay dictadura Si solo eres poca cosa Ya te había matado Pero ellos quieren que vivas Para que construyas tu propia fosa No hay Estás con suerte Ellos quieren que vivas tú Para que puedas narrar Tu propia muerte No narró mi propia muerte Porque te miro de lejos Hasta aquí nadie corre Desde con suerte Si le corto las patas al conejo Si le corto las patas al conejo Esa es tu lucha Pero no le cortaste las orejas La conciencia aún escucha La conciencia aún escucha Pero es demencia Porque cada peso Que se encuentra en tu bolsa Te pesa en la conciencia Te pesa en la conciencia Hay cosas que se cabalgan El peso de mis bolsas Es el hombro en mi espalda Es el hombre en tu espalda Pero por eso no te defiende Porque hay cosas que se cabalgan Pero el caballo nació rebelde El caballo nació rebelde Hay cosas que le duelan Y por muy rebelde que sea Siempre necesita buenas escuelas Buenas escuelas Pero en el decibel Hay cosas que le duelen Y cosas que te van a doler Del caballo si te acercas a él Si te acercas a él La cosa está dura Un caballo diente para afuera Que mientes y va a la herradura Pero sabes que te rapeo con consistencia Hablas del caballo Hablas de cosas duras Yo no te estoy pidiendo Que me tires tus vivencias Yo no te tiro mis vivencias Oponente Te tiro creencias Tal vez así tú las cuentes O sea que crees Si te rezás ante un caballo Estás perdido en la India Es un indigente Además vasallo Además vasallo Claro como un troya Le rezo un caballo Con secos de pollo Pero no Este es una basura No dejen que lo no se Le rezo un caballo De troya por dentro Le caben hombres En serio lo gritan Que buen criterio Dejaste centrar a los hombres Jodieron tu imperio Pero entendiste que perdiste man Al final no pierde el imperio Clavo el gol de talón Sin Aquiles Paris Saint Germain Paris Saint Germain Sejo de la brecha Cupido no te enamoró No tocó la flecha No tocó la flecha Cupido si quería enamorarte Pero no te tomó cuenta Que no te calentiría Eso es su fecha ¿Sus fecha? Pobrecito en el combate El pañal ya te lo cagaste El pañal ya te lo cagaste Son tus acciones Te cambio como cambian los pañales Por las mismas condiciones ¡Tiempo! ¡Fuerzo el aplauso gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerzo el aplauso!